Una charla a Contrarreloj. Entre Washington, luego de ese reciente derribo de un globo, al que se le llamaba Montoya, el globo espía chino. Y de ahí en adelante, pues hay cualquier cantidad de información. Una que tiene que ver con información tecnológica. Otra que tiene que ver con información geopolítica, para entender un poco en qué están ambos países. Así que tenemos invitado muy interesante a Andrés Esteban a esta hora, justamente para poder abordar el tema con mayor detalle. Así es, Rosario. Estamos hablando del coronel retirado del Ejército Nacional, Luis Alberto Villamarín. Es investigador en temas relacionados con la geopolítica. Es experto en defensa nacional. Además, es autor de varios libros que tienen que ver con la guerra. Coronel, muy buenas tardes. Bienvenido a Contrarreloj de W Radio. Qué placer hablar con usted a esta hora. Hola, por la invitación, un cordial saludo para usted, para Rosario y para Montoya. Coronel, hablemos de lo que está sucediendo precisamente en este panorama internacional que tiene en tensión a todo el mundo. En Estados Unidos, ayer las redes sociales se estaban debatiendo entre lo que parecían objetos voladores no identificados, entre estos globos. Luego las declaraciones por parte de la Casa Blanca de las irrupciones de este tipo de globos aerostáticos, al parecer, por parte del gobierno chino en el territorio norteamericano, en Canadá y en los Estados Unidos. ¿Cómo estas situaciones se dibujan en el mapa internacional dentro de las tensiones que se están llevando a cabo políticamente? Pues es que allá hay que buscar el fondo del asunto, ¿no? Llegar a determinar qué es lo que está ocurriendo. Y lo que sí es evidente es que China está haciendo un espionaje muy fuerte contra Estados Unidos. Y no es tema de ahora, eso viene desde la época de Obama. Inclusive en la reunión del 2015 de la ONU se reunió directamente con Xi Jinping en Nueva York a hablar de ese tema, del espionaje industrial y del espionaje militar. Y ya en estos casos específicos es que dos globos completamente probados de que estaban haciendo espionaje, el que pasó por Colombia y el que pasó por Estados Unidos, y por eso lo derribó Estados Unidos. Y ahora se le suma que Estados Unidos no aclara qué es el contenido de estos globos, ni si estaban haciendo o no espionaje, pero lo cierto es que China inmediatamente reacciona y dice la secretaria de Relaciones Exteriores que Estados Unidos les ha enviado globos a ellos. O sea que el espionaje es mucho, claro, pero China está cogida con las manos en la masa. Coronel, precisamente como usted lo menciona, hoy desde las voces oficiales de China también se hablaba de un globo estadounidense que estaba surcando precisamente las costas de ese país y la pregunta puntual es en cuanto a tecnología, ¿este tipo de globos realmente pueden ejercer ese tipo de espionaje? Claro, claro que lo pueden ejercer y lo que está demostrado hasta el momento es que pueden inclusive cubrir con mayor tiempo, con mayor tranquilidad, objetivos de que no se pueden cubrir con la misma dimensión o con un espacio con los satélites, porque los satélites tienen que irse moviendo más rápido. Y aquí, como son globos dirigidos que tienen desde tierra unos controles, pueden enfocarse, están a una altura superior a la de los vuelos comerciales y son prácticamente más difíciles de detectar para los radares. ¿Qué tipo de tecnología se necesitaría, Coronel, para poder detectar este tipo de globos? Ya que usted dice que están en una altura muy superior a la de los vuelos internacionales y son más difíciles de detectar. Pues los mismos satélites son unos que ayudan y Estados Unidos tiene buena cantidad de satélites, lo mismo China. Lo otro, los radares muy tecnificados que tiene Estados Unidos y los vuelos, los vuelos de patrullaje, de seguridad que hacen los países, pero esos son menos comunes y siempre tiene que haber o preexistir una alarma. De resto no se van a hacer vuelos permanentes sobre la propia, sobre el propio espacio aéreo. Coronel, ¿es un globo o son unos globos, como lo estamos mencionando, espías que podrían ejercer algún tipo de inseguridad, en este caso para los norteamericanos? Porque es que se ha especulado mucho, en redes sociales se dice cualquier cantidad de cosas, es una amenaza, es una amenaza física, es una amenaza militar, incluso se ha llegado a decir, ¿eso se podría presentar de esa manera? Justamente para que la gente hoy esté pensando en tomar incluso medidas inmediatas. Sí, es una amenaza para la seguridad, no en el sentido de que los vayan a atacar desde esos globos, porque eso todavía no está probado que esté tan avanzada la tecnología. Pero sí que está espiando y está determinando los sitios más sensibles, los sitios estratégicos, los corredores de seguridad nacional. Y llama la atención una cosa, Rosario, que si usted mira el recorrido que hizo el globo espía, el del escándalo de hace dos semanas. El derribado. Es como si estuviera trazando una nueva ruta de la seda por Estados Unidos, que sería lo que le falta a China, para completar la ruta de la seda, darle la vuelta al mundo. Entonces tiene ese recorrido y no es como ellos dicen que fue que se lo llevaron los vientos, porque en algunos informes meteorológicos dicen que los vientos sí llevaban otra dirección. O sea que el globo sí es dirigido y ya Estados Unidos lo ha confirmado que tiene equipos tecnológicos avanzados. Coronel, dentro de este tipo de declaraciones por parte de los Estados Unidos, como usted lo decía, se viene llevando varias acciones desde hace bastantes años. Una de ellas tuvo que ver precisamente con Huawei, donde los Estados Unidos le prohibió a Google seguir prestándole ese servicio de Android a la compañía. Todo esto realmente es un tema de seguridad nacional con China, porque cuando vamos a ver hoy en día el panorama de la tecnología, pues la cantidad de fábricas que están en ese país generando dispositivos de conexión para todo el mundo, pues son muy grandes. Entonces, ¿tendría básicamente que Estados Unidos aislarse del tema tecnológico de China? Creo que es hoy por hoy un poco poco probable. Es que mire, ellos, China y Estados Unidos están en la competencia de los semiconductores. Y Estados Unidos pues le lleva ventaja en la tecnología de punta más avanzada y ahora los semiconductores se necesitan absolutamente para todo, en especial para las armas y para la seguridad. Entonces, Estados Unidos necesita generar dentro del ambiente internacional esa sensación de la agresión que efectivamente le está haciendo China al meter globos en su territorio. Pero lo que más le interesa al derribar estos globos es el examen forense, todo lo que viene después para determinar qué tipo de semiconductores están utilizando, porque ya les ha pasado que en Ucrania han descubierto en esos exámenes forenses que semiconductores son de fabricación estadounidense, a ver por qué camino le están llegando a Rusia y a China. Y lo mismo que están muy interesados en determinar cómo es el procedimiento de la alianza y el combustible que está moviendo a esos globos que les permite cumplir prácticamente lo mismo que haría el helio. Y desde luego la arquitectura y el sistema operativo y el sistema de funcionamiento. Entonces es necesario mantener todo ese boom publicitario, pero a la vez seguir con el trabajo de inteligencia, porque naturalmente China les está haciendo espionaje. Claro, venga, coronel, qué gusto saludarlo y además qué placer oírlo hablar de todas estas cosas que tanto le apasionan y de lo que tanto sabe. Coronel, es que este fin de semana, yo los estaba oyendo a ustedes aquí hablar de los globos y ha servido todo para especular, incluso, bueno, al fin y al cabo, hasta que no lo identificaron, pues es un ovni. Sí, porque la gente, todos los que creen extraterrestres y en vida de otro planeta, pues decían, no, es que descubrieron esto, descubrieron lo otro. Incluso tengo entendido que el espacio aéreo en Montana, en los Estados Unidos, estuvo cerrado por un tiempo porque estaban mandando aviones a revisar qué era lo que pasaba y eso. Mi pregunta tiene que ver, si nosotros aquí en Colombia detectamos un globo, tenemos la tecnología para eso, porque también fue noticia que sobre el espacio aéreo colombiano había un globo de estos. ¿Por qué Colombia y Estados Unidos son los únicos que descubrieron el globo y esa ruta, pues no tuvo que haber pasado por otros países, coronel? Sí, mire, mire, Montoya, es que lo que sucede es lo siguiente, que Estados Unidos y Colombia comparten información mucho más rápido por el tema de la seguridad en especial por el narcotráfico. Ah, ok. Y como los radares detectaron eso, entonces inmediatamente se le puso en conocimiento al gobierno Petro, pero ahí sí habría la más mínima posibilidad que el señor Petro ordenara que la Fuerza Aérea lo derribara, que tiene la capacidad para hacerlo. Claro. No lo iba a hacer, o si no podía pedirle el apoyo a Estados Unidos que enviara un F-22 de esos que en cuestión de minutos está aquí y había el trabajo. Pero no lo iba a permitir porque él tiene su corazón y su agenda con China y con Rusia. Coronel, finalmente, ¿qué sigue ahora tras el derribo de este tipo de dispositivos? Y pues en términos de investigación, ¿cuáles serían los pasos a continuación? Pues por la parte forense de la tecnología seguirán investigando, como le comentaba yo ahora a Rosario, toda esa parte de la infraestructura, de la arquitectura del globo, de la parte del sistema operativo con que funciona el sistema de movimientos, pero en la parte política y geopolítica las tensiones seguirán y seguirán las acusaciones mutuas y China aprovechará para decir que Estados Unidos la persigue y Estados Unidos para decir lo contrario. Pero a la vez el señor Biden ha sido muy hábil porque es un político experimentado y note usted montó ya una cosa, que él llevó el tema, el derribo del globo lo llevó hasta dos días antes de la convención del Estado de la Unión para llegar fuerte allá y evitar que se le niegan encima por todos los problemas internos y de hecho manejó muy bien el auditorio. Y el señor de China pues está buscando que con el problemón que tuvo con la pandemia internamente tiene que seguir se inventando un enemigo externo, pero se sabe que en el fondo ambos se hacen inteligencia y eso no es nuevo. Pues es el coronel retirado del Ejército Nacional Luis Alberto Villamarín, es experto en defensa nacional, también es investigador en temas relacionados con la geopolítica y creo que nos ha pintado un panorama bastante preciso de lo que está sucediendo en este momento entre los Estados Unidos y China con los sucesos que hemos conocido recientemente acerca del espionaje a través de globos. Coronel, muchas gracias por estar con nosotros en Contrarreloj, un placer hablar con usted y seguramente mientras se van dando más detalles lo estaremos molestando más adelante aquí en Contrarreloj. Con mucho gusto, señor, una feliz tarde para usted y los oyentes.